Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Muy buenas tardes, estimados señores periodistas. En primer lugar, agradecerles por su presencia el día de hoy, sábado 24 de julio, donde estamos en la sede del Partido Liberal Comunicacionalista 380 y a la vínpera de una junta electiva nacional que es la máxima autoridad de nuestro partido el día de mañana. También me acompañan dos precandidatos a la presidencia de la República, el señor Milton Arcia y el diputado Miguel Rosales. A como también Jorge Ocampo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y nuestra presidenta nacional de la Comisión Electoral, doña Socorro Reyes. Así es que el día de hoy quienes van a expresar a ustedes, a los acuerdos, consensos, el porqué estamos el día de hoy en esta conferencia. Yo solamente quiero decirle, como presidenta nacional, aquí es la institucionalidad del Partido Liberal Comunicacionalista. Recordemos que las personas estamos de tránsito en esta tierra. Así que yo cedo cual de las dos mujeres, ok? A ver. A ver. Ahí déjalo, ahí déjalo. Déjalo, ahí déjalo. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, nosotros en el liberalismo en Nicaragua siempre nos hemos caracterizado por ser esperanza, por ser bienestar, desarrollo de nuestro país. Y hoy venimos ante ustedes para decirles y manifestarles algo sumamente importante al pueblo de Nicaragua. Lo que vamos a hacer, lo hacemos por el pueblo de Nicaragua, lo hacemos por los privados de libertad, por los hermanos que están en el exilio conformando la diáspora, los hermanos nicaragüenses. Lo hacemos por los que sufren, por los que están decidiendo a cambiar la historia. Por eso, hoy, durante esta jornada de verificación que yo considero exitosa, exitosa porque veo un pueblo decidido, un pueblo que está dando ya un paso determinante para cambiar esta situación que nos abobia a todos. Y por ello, hoy más que nunca, cualquier nicaragüense tiene que deponer intereses personales. Cualquier nicaragüense debe dejar atrás en su agenda. Y hoy, más que nunca, solo debemos de pensar en la patria, en la patria grande, como es Nicaragua. Independientemente de los resultados que se presenten el día de mañana o que se iban a presentar el día de mañana, con mucha seguridad en el fondo de mi corazón, con todo el trabajo, los preparativos, las conversaciones, que son las dos, que se iban a presentar el día de mañana o que va aiar. Entonces, yo estaba muy seguro y estoy muy seguro de ese respaldo de nuestra base y estructura. Hay quien agradezco de corazón porque han demostrado que reconocen lo que ha sido un largo trabajo. Pero debemos de darle hoy a ese pueblo que ha salido a las calles mayor confianza, mayor seguridad. Debemos de unirnos todos, sumar esfuerzos. Miguel Anselmo Rosales puede esperarnos, puede esperarnos, pero en Nicaragua no. Creo que Nicaragua no puede esperar más de 90 días. En 90 días son las elecciones. Y esta es la oportunidad para cambiar la historia. Por eso queremos dejar atrás cualquier duda, cualquier sospecha de aquellos que decían que el liberalismo aquí estaba colaborando. Y hoy vamos a demostrar que no es así. Hoy el liberalismo viene a decirle a Nicaragua que hoy más que nunca es posible soñar con ese cambio. Y por eso yo vengo aquí a decirle primero a mi partido, como le comuniqué hoy en la mañana, después que salí de mi jornada de verificación y vi esas pilas y vi esos rostros y vi ese entusiasmo, que hoy más que nunca tenemos que pensar que Nicaragua es primero. Entonces me vine inmediatamente a platicar con la presidenta nacional, representante legal y le manifesté mi intención de apoyar a don Milton. De apoyar a don Milton porque yo puedo tener experiencia, pero sé que don Milton tiene más experiencia. Puedo tener conocimientos, pero don Milton tiene más conocimiento. Y lo único que nos igualamos es en el amor que le tenemos a Nicaragua. Y por eso yo vengo a decirle a don Milton que voy a respaldar. Que cuente conmigo. Que me pongo a plena disposición para trabajar con él y para que él represente esa esperanza de todos los nicaragüenses este 7 de noviembre. Contra el liberalismo que de alguna u otra forma nosotros, María Aitré, Miguel Anselmo, de alguna manera representamos porque hemos estado en cierto momento disputando la presidencia nacional del partido. En cierto momento, cayeron algunas ideas, cayeron algunas expresiones que de alguna u otra forma presentaban algunas máculas, algunas manchas, algunas dudas. Eso, algunas dudas. Y eso podría poner en peligro un cambio para este país. Pensándolo muy bien, don Milton, es tan libre de todas esas dudas. Pensándolo bien, don Milton, este momento es el idólico para que tengamos un candidato como don Milton. Se necesita mucha humildad. Mucho amor. para dejar escapar de tus manos algo que ya estaba seguro. Pero no me voy a arrepentir nunca si esto va a llegar a convertirse en lo que tiene que convertirse. en que juntos cambiemos los candidatos. Así que, don Milton, le deseo lo mejor. El liberalismo cierra filas con ustedes. Haga todo lo que pueda hacer y cuente con el espaldo nuestro para que cambiemos esta historia y no podamos seguir con el espalda. Don Milton, le repito, ustedes, mañana, en este recinto, le vamos a estar levantando la mano. todos vamos a votar por ustedes. Yo les pido eso en nuestros departamentos, municipios, estructuras, bases, sectores. Esto no es un asunto de un partido o de una doctrina. Este es un asunto de mi carácter. Con el corazón en la mano he venido a ustedes. No quiero ser obstáculo. No quiero ser un pretexto de una excusa. Quiero ayudar a Nicaragua. Por eso no lo estoy haciendo. Plenamente convencido de que juntos, todos, podemos cambiar esta historia. Pero si ustedes, periodistas, hombres y mujeres de presa, no nos ayudan a ser muy difíciles, les pido de todo corazón también a ustedes que dejemos atrás los señalamientos, la siembra de sospechas, de dudas. No hay nada ya que sospechar ni que poner en duda contémonos todos. Esto no es de robo, no es de símbolos, de emblemas, distintivos partidarios. Esto es de Nicaragua. El movimiento tiene la oportunidad de ayudarlo. Y nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlo a él para que ayudemos todos a nuestro país. Así que, por favor, hombres y mujeres de presa, ese periodismo independiente y objetivo que ustedes representan, apóyennos en esta cruzada, que no es por un partido, no es por una persona, es por nuestro país y es por Nicaragua. eso es lo que yo quería expresarle a ustedes de una manera sincera, honesta y muy sentida desde el fondo de mi corazón. Entonces, ¿Dumito, por qué? Vamos a pasarle... Vamos a pasarle a que Dumito también hable y después la pregunta. A ver, ¿quién es por aquí? ¿A quién es el presidente? ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva la Unidad Liberal! ¡Viva! ¡Viva la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad! ¡Viva la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad! ¡Viva la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad! Solo una institución política como es el Partido Liberal Contrionalista tenía la capacidad de hacer todas estas elecciones primarias que pasaron. Y las dificultades, los problemas personales que cada uno de nosotros todos tenemos. Pero vale más Nicaragua que había que salvar. hay que salvar a los Nicaragua. Hay que salvar a los Nicaragua. Los esfuerzos de la presidenta que se ha hecho extremamente con más de este toro liberales aquí que hemos hecho a nivel nacional tiene que traer fruto. Tiene que traer fruto. Y esos frutos que le vienen como decía y él decía aquí vale más Nicaragua y por eso lo estamos haciendo. Es un muchacho joven y yo hace cuatro meses dije que que si aquí había elecciones primero no prometía y se sometió porque el liberalismo se sentía frustrada a la gente y hablaba de dedos y hablaba de don Gras hoy los que criticaban ahora se han quedado mudo. aquí ha ganado Nicaragua el liberalismo estamos demostrando la seguridad que listo diciendo va a apoyarnos a nosotros tenga los seguros no los vamos a defraudar tenga los seguros que aquí como lo hemos dicho aquí no ha ganado una persona esto más que ha ganado Nicaragua que la la casilla que va a representar aquí en este partido liberal constitucionalista la casilla que va a representar el liberalismo verdaderamente esa bandera roja que la queremos volver a ver siempre yo he dicho yo no necesito firmar documento para cumplir con mi pueblo lo hemos hecho y lo venimos haciendo ustedes ya todos conocen la historia y teníamos que haber puesto el sobramiento de arena para que saquemos a Nicaragua yo le digo todos los que nos inscribimos aquí aquí hicimos nuestro esfuerzo todo a nivel nacional y ese esfuerzo no lo vamos a defraudar no lo vamos a dejar que esté en vano porque aquí Nicaragua verdaderamente necesita que nos baquemos adelante y hacer ese cambio que quiere el pueblo nosotros vamos a representar el partido liberal y vamos a luchar hasta llegar a la victoria porque Nicaragua el liberalismo ha sido la fuerza capaz que ha sacado a Nicaragua con dos gobiernos y vamos a ir con el tercero creo que esa bandera roja quiero a partir de esta fecha que vamos a pasar la vamos a volver a ver en esas plazas venganos seguro el pueblo de Nicaragua a nuestro país que nos hicimos lo que queríamos que poner nuestro granito de arena porque aquí tenemos que ser todos los nicaragüenses que tenemos que trabajar creo que vuelvo a repetir mi delito la presidenta y de toda la junta directiva aquí vamos a sacar adelante el liberalismo y a Nicaragua y aquí ganó todo Nicaragua y vamos a un proceso para que se quite todo lo negativo que se hablaba de cuando tenganlo seguro que aquí jamás vamos a traicionarse en nuestro partido ni en Nicaragua vamos aquí a sacar adelante esta bandera roja otra vez la queremos ver en esa plaza otra vez porque el partido liberal es una fuerza real en Nicaragua y nosotros no lo vamos a hacer muchas gracias con Milton una pregunta aprovechando que está tomando la palabra usted había denunciado que se pretendía cambiar el mecanismo de una una secreta a una mano alzada y acusó a una púpula del PLC y también señaló a la presidenta del partido María Diego Osuna quería preguntarle si usted cambió su señalamiento o lo mantiene al día siguiente al día siguiente se dio una conferencia de frente al partido y la dio y dijo que iba con el reglamento que había aprobado la Junta Directiva Nacional este y va a ir así porque todavía va a ir a la elección porque hay una precandidata y y este no va con los reglamentos que lo hemos aprobado pero te había dicho de que María Diego Osuna se estaba aprobando el partido y usted dijo de que no usted cambia esa postura o la mantiene no es que lo que dijimos el procedimiento el procedimiento el procedimiento de ahí aclaró el de prensa que 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 iba con los procedimientos del reglamento y así y así iba a ir y este lo lo y con los procedimientos que estábamos confundidos que el reglamento este estaba se estaba se estaba se estaba diciendo pues que iba a ir a mano alzada pero estábamos confundidos que iba a ir con el reglamento de los procedimientos que la junta directiva aprobó Don Minto pero esa afirmación la hizo en televisión nacional usted y no era no era mejor primero llamar a María Diego Osuna o hablar con los vasos del partido antes de hacer ese señalamiento en televisión abierta y ahora ya presentarse como el aspirante a la presidencia del PRC como no si yo nosotros lo nosotros nos reunimos yo antes nos reunimos y creo que estábamos los dos no estaba digamos la la el reglamento a la hora que se yo me reuní con ella yo antes de ir yo creo que tiene que estar claro yo soy una sola palabra y digo pero este había una decisión pero de ahí se dio la conferencia de prensa y se lo cumplió el reglamento y se va a cumplir el reglamento a pie de la letra el reglamento dice que va a ser que es secreto y va a ser secreto y las elecciones van mañana todavía porque aquí lo que se está es que está él renuncia para estar apoyando a nosotros y mañana va porque hay otra precandida solo una queda una precandida la quedaría correcto la siete como competencia es la precandida correcto en base a lo que dicen mis colegas don Miguel Rosales dijo hace unos minutos que él mañana le va a levantar la mano a Milton Arcea ya lo está declarando ganador pero está doña Nidia también como aspirante ya se descarta mañana la elección porque de hecho ya un hecho que hoy en la mañana don Miguel Rosales no de la mañana desde hace días él se declaraba el ganador hoy en la mañana todavía y ahora le va a levantar la mano dice él mañana a Milton Arcea ¿qué pasa con doña Nidia? ¿las elecciones siguen o ya don Milton es el candidato de ustedes? quiero aclararle bien y que el día de hoy ya quede ya quede que debemos claro de lo siguiente don Milton expresaba que lo que él deseaba era en los 17 departamentos del país querían que hicieran presencia los precandidatos a la presidencia de la república durante el proceso de elecciones en cada departamento no se pudo porque no estaba contemplado que iban a poner fiscales tampoco porque para eso existen comisiones electorales municipales y departamentales eso fue lo que platicamos pero posteriormente yo quiero que estén clarísimos que nunca nunca ha habido variación en cuanto al reglamento que va a funcionar el día de mañana 25 de julio sigue que van a acreditar un fiscal por escrito cada precandidato en voto secreto y eso no ha sido ni siquiera un tema de discusión el tema de discusión fue y ahí fue la conclusión de que quería que participaran los precandidatos en todos los procesos de elecciones internas a nivel de todos los deficientes departamentos y eso no estaba contemplado por lo tanto no se hizo quiero que tengamos claro no se hizo y lo que se va a hacer mañana 25 si va con corte todo se ha hecho conforme los reglamentos autorizados debidamente por nuestra justa directiva nacional ahora en cuanto me pregunta por la señora Nidia Nidia es otra señora que es mujer que está participando nosotros mañana viene la justa directiva en voto secreto y ahí vamos ahora que Miguel está apoyando a Don Guido excelente pero también la señora ha hecho su cabildeo cada precandidato tiene su legítimo derecho de cabildear su voto así que el resultado lo veremos mañana nadie lo sabemos que como van a ser los votos que por qué salimos a relucir porque ellos dos son los que se han movido más a los territorios como también Walter Espinoza con León que delegó el día de ayer o antier hacia Miguel Rosales entonces yo creo que no estamos descartando ni menospreciando a nadie y sobre todo lo voy a decir muy claro sobre todo a una gran señora como es Doña Nidia así que para mí toda persona merece respeto cariño y liberal o no liberal tenemos que respetar para que apretamos a convivir en esta Nicaragua pero ¿qué me merece si van a ser los mañones solo que de a Milton Marcia y de a Marín o con quién van a competir? bueno y entonces aquí en la Junta Directiva Nacional vamos a votar por media o por con Milton Marcia ¿qué me merece excluir que ya cancelemos si es un doble conforme nuestro estatuto es de carácter obligatorio celebrar esa sesión ellos serían su fórmula es decir Milton Marcia y la señora que no, no, no esto es una precandidatura mañana y para elegir al candidato a la presidencia de la república mire son dos precandidatos la señora Nidia y don Milton Marcia van a ahí se va a concursar mañana yo no tengo la bolita mágica para ganar pero si ya este paso ya es fundamental y trascendental porque si a los votos se les suman a los de ellos me imagino que todos van a votar por los lógicos si él que tenía su voto yo tengo mis votos y digo pues voy a votar por Tomito porque lógicamente mis votos van a votar por él entonces va a ganar según lo que dice usted no sé hasta mañana mañana veremos mañana acaba de decirlo doña Aide lo acaba de decir digo en los lógicos bueno tu lógica te dice eso está bien yo te recuerdo yo quiero hacer una pregunta a Miguel Rosales esta semana que lo entrevistamos varios medios de comunicación y prácticamente aseguraba de que varios municipios o departamentos tenían el apoyo más del 80% ahora esta decisión de declinar obedece hay que obedecer hay acuerdo bajo la mesa estamos ofreciendo a algún candidato ante el parlamento centroamericano de imputación nacional pregunto también el aspirante Milton Arce aseguraba pues también que él tiene el mayor respaldo a nivel nacional entonces si no explica eso o hay algún tipo de presión en su contrato o sea ¿por qué? recordemos que yo siempre he manifestado ese respaldo mayoritario en los departamentos municipios y en las regiones de este país y eso cuando uno tiene años de experiencia en los procesos electorales siempre uno se cuenta no puede llegar a un proceso electoral sin haberme contado antes y yo lo he sumado de todas las formas y mañana aquí venimos y veníamos a un proceso en el que Miguel Rosales tenía una enorme ventaja pero yo hoy recapacitando por Nicaragua considero que esto no puede ser visto este proceso esta situación en la que nos encontramos visto desde el punto de un interés personal de una agenda personal por eso hoy yo vengo a apoyar a los mismos y a solicitar a todas las personas que el día de mañana estaban dispuestas a votar porque ya no saben hay propuestas que hicieron para de otros cargos para presentar otros cargos públicos él está sorprendido de esta decisión la presidenta está sorprendida de esta decisión no hubo amaño aquí descarta usted que hubo amaño que hubo una presión de un agente externo para que usted declinara yo tengo que velar por también la seguridad de mi familia tengo que cuidar a los muy cercanos es muy importante también porque opositor no solamente es el que está detenido privado de libertad o al que sube a la tina de una camineta en Nicaragua muchos somos opositores de verdad pero no nos damos cuenta que están impositores somos porque no divulgamos lo que está sucediendo en nuestra vida es muy importante pero no lo hagamos más largo hoy concentremos a que el liberalismo está cerrando filas y diciéndole a Nicaragua hay que salir adelante a cambiar la historia miren que interesante yo estoy declinando pero no estoy diciendo que ya no hay nada que hacer todo lo contrario yo estoy declinando y digo las esperanzas se mantienen y tenemos que tener fe de continuar en el camino hacia la luz que buscamos y depositamos nuestra confianza en una persona que tiene experiencia conocimiento y tiene igual amor como lo tenemos en Nicaragua eso es lo que estamos haciendo la candidatura de la vicepresidencia como alguien preguntó el estatuto establece que cuando ya tengamos el candidato a la presidencia el candidato tiene un derecho estatutario de escoger a su fórmula presidencial entonces en su momento don Milton debe defender ya a su fórmula y presentarla el 29 de este mes de agosto así está entonces eso es eso es diputado ¿por qué desistir si usted juliaba como favorito por la bola de Nicaragua por la bola de Nicaragua la última pregunta a medida que pasa el tiempo ya faltan cuatro meses para las elecciones ya hoy mandaron a casa por cárcel a Noel Vidaure que está en un partido que la mayoría de la población dice que es el verdadero opositor ustedes siguen ya lo ha dicho que siguen la contienda van a las elecciones sabiendo que prácticamente no hay oposición serían solo ustedes los que irían ahí ya descartando a otro a otro aspirante de la presidencial que sería el número 7 al que la dictadura encierra bueno te quiero decir algo nosotros como vos ves muy bien expresas el PLC siempre ha dicho que vamos a participar en este confiniente electoral está por medio está juzgando nuestra personería jurídica con esto no quiero justificar todas las personas que están detenidas verdad no estoy justificando sin embargo bien decía Miguel no solo el que está detenido es opositor aquí hay el colonio nicaragüense hay de distinta ideología política por lo tanto no creo yo que solamente los que están detenidos los que están fuera del país son opositores lo que sucede es que muchos lamentablemente piensan destruir al PLC y se han equivocado aquí el PLC con dinero o sin dinero estamos trabajando y toda nuestra gente en los diferentes territorios están trabajando con la suya con la suya que están trabajando y esto es lo que da más valor nos motiva a todos a seguir adelante y créanme sinceramente aquí hay liberalismo para el rato nosotros nuestra lucha ha sido por el cambio y el cambio lo estamos dando verdaderamente a Nicaragua entera que se den cuenta que el cambio el PLC lo está haciendo ningún partido ningún partido ha hecho primarias como la que ha pasado como hemos experimentado nosotros en el PLC y yo lo quiero ser público no es fácil no es fácil la democracia abierta la democracia abierta la participación abierta no es fácil pero esta experiencia ha sido enriquecedora para nosotros los políticos porque no tenemos esa cultura no tenemos esa costumbre y necesitamos mucha capacitación ha sido excelente la participación de nuestros candidatos a nivel nacional y también ha sido de mucha experiencia un proceso de aprendizaje para nosotros los políticos de este partido se los digo y vamos a seguir mejorando con mayor capacidad con nuestras comisiones electorales no digo que ha sido un proceso perfecto pero si les digo honestamente la participación es admirable todo el mundo todos los liberales todos los PNC han tenido el derecho de elegir y ser electos así que yo les quiero decir a todo el pueblo nicaragüense y especial a mis escribados por el legionario vamos hacia adelante es el único partido que ha hecho una verdadera primaria y esta es parte de la democracia la democracia no es fácil la democracia se sabe de amistad pero esto ha sido abierto y espontáneo y por eso es que la gente está trabajando sin plata y con esfuerzo porque aquí hay capacidad aquí hay experiencia y la buena disposición de salir adelante y yo quiero por último decir dos cosas al pueblo de Nicaragua hoy y mañana vamos a verificar la lucha se gana no con guerra no queremos más guerra en este país indistintamente de ninguna ideología política porque no queremos más muertos de nadie la lucha se gana con el voto si nosotros queremos luchar la democracia vamos a verificarlo participemos en las votaciones así demostramos verdaderamente que estamos organizados que busquemos nuestras células y a votar pero sí tenemos que verificarnos hoy y mañana muchas gracias que tengamos la atención pero que opina que opina de Noé Pidabre que opina de Noé Pidabre esta fue la conferencia de prensa en la que el diputado de PLC Miguel Rosales informó que declinaba de sus aspiraciones a la presidencia y que apoya la candidatura de Milton Arcia ese precandidato por ahora del PLC junto a otra persona que se supone que mañana harán la elección para elegir al candidato presidencial por parte del PLC para competir en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 7 de noviembre lo decía Miguel Rosales que fue una decisión por Nicaragua que descartó cualquier tipo de presión en este caso así que él ha declinado sus aspiraciones a la presidencia es la información que le damos hasta el momento les invitamos a continuar informando no olvides de suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda informar no es un delito ayúdanos a llegar a los mil like deja tu comentario comparte en tus redes sociales y recuerda aquí eres libre de expresarse